¿Qué tal? Un saludo. Estamos en un sitio tan bonito como el Polideportivo de Almonte, concretamente con la pista de atletismo de fondo. No es casualidad, vamos a realizar un nuevo programa que tiene que ver con el running, con una actividad física muy en boga, en la que además están inmersos muchos almonteños y almonteñas de diferentes edades, concretamente ahora tenemos además a los alumnos y alumnas de la Escuela Deportiva de Atletismo detrás y esto nos va a servir para seguir nuestro hilo de corredores de Almonte, corredoras de Almonte, que se destacan por diferentes aspectos. Yo confieso mi admiración, bueno, él me permite que lo diga, pero un jubilado de 65,X años que ha desarrollado una trayectoria deportiva muy, muy meritoria, con podios, con presencia en diferentes puntos de Andalucía y de España, realizando carreras en ocasiones hasta de 101 kilómetros. Así que vamos a presentar a Roberto Bejerano, tenemos la oportunidad de vernos en alguna que otra competición. Lo hemos visto, sí, sí, en alguna, en alguna. Bueno, pues muchísimas gracias. Y la admiración es mutua, Pepe. Bueno, bueno. La admiración es mutua. Vamos a explicar por qué lo admiramos tanto, porque verdaderamente tenemos que hablar en primer lugar de su vínculo con el deporte. El deporte para muchas personas es algo que en distintas etapas de su vida aparece, desaparece, vuelve a aparecer. Para hablar de ti, antes que, como atleta, tenemos que referirnos a una etapa anterior, que me gustaría que nos ayudaras a recordar. Sí, es verdad. Mi vinculación con el deporte ha estado presente siempre en mi vida. Sí, es verdad que ha habido fases, momentos donde, por razones laborales o incluso médicas, o tuve que dejar el deporte, pero prácticamente, en fin, no tanto con el running, no tanto en la carrera, pero sí con el fútbol. Soy de una época donde el fútbol era prioritario. Y llegué, en fin, estuve vinculado al Almonte, a un antiguo club que se generó en el Rocío, se creó en los años 80, que me gustaría, por cierto, haber, aprovecho para tener fotografías de aquella época. Hay antiguos jugadores que viven en Madrid, compañeros, que me piden fotos de entonces. Y, bueno, a ver si podemos conseguir alguna foto. En definitiva, que he estado siempre vinculado, sobre todo al fútbol, y después mis hijos se han vinculado al deporte, he seguido con ellos. Después los dejé, abandoné un poquito, los kilos aparecieron, y después hubo que retomar un poco la actividad. Vamos a retomar también el hilo de la conversación, precisamente ahí. Ahí nos tenemos que situar, no sé si en el año 2011. Y llega un momento... Sí, 2011, correcto, 2011. Tenemos que hablar necesariamente para... Imporrable, además. 19 de febrero de 2011 empieza a andar. Ajá. Háblanos un poquito de... ¿Por qué? En este mundo siempre la mayor... con la mayor frecuencia casi todo el mundo acudimos a correr, a hacer deporte, o por motivos de salud, o por motivos estéticos. En definitiva también es salud, de otra manera, pero es todo salud. Yo pesaba bastantes kilos, me había un poquito abandonado físicamente, y los últimos análisis que me hago, recuerdo que don Mario, don Mario, siempre será don Mario, desde luego. Magnífico runner también, un gran corredor. Magnífico, magnífico. Me dice, Roberto, no he derecho a cómo estás. Todos mis parámetros estaban desfasados, colesterol, triglicéridos, transaminasas, azúcar, todo, todo. Y recuerdo sus palabras. Díselo a tu hija, porque mi hija en eso estaba terminando ya medicina, o estaba haciendo la especialidad. Bueno, y efectivamente mi hija me dice, papá, así te van a quedar dos telediarios y una carta de ajuste. Me lo dijo de otra manera, pero vamos. Y digo, pues aquí hay que hacer cosas. Ya cuando mi hija me lo dijo así, digo, aquí hay que hacer cosas. Y empecé a andar. ¿Decidiste andar? 19 de febrero 2011. 120 kilos y andar. Mi objetivo no era correr ni participar ni andar. Muchas veces tenemos que dar, hay una frase por ahí, ¿no? Que dice que un largo camino empieza con un paso. Sí, sí. La muralla de China, en los mil kilómetros, en el primer metro. Empieza en el primer metro. Pero no era el objetivo. El objetivo era sentirme algo mejor. Seguía fumando entonces. Bueno, y la práctica habitual social de fines de semana, familiar y tal. Y intento dejar el tabaco, pero me aconsejaron bien y me dicen, mira, ya que vas a ponerte en el tema físico, como vas a hacer una carga mental, no te metas otra carga mental como es dejar el tabaco en paralelo. Por ahora, ¿no? Otro compañero de Ayamonte. Yo viví 10 años en Ayamonte y tenía amistad con algunos. Y me dicen, cuando se enteraron de que yo ya andaba, oye, pues mira, he corrido un kilómetro, ya consigo dos y tal. Y me dice, a los siete meses, desde febrero, en septiembre me dice, te he apuntado, me pidió los datos personales y me apuntó para la nocturna de Sevilla. De Sevilla, que es a finales de septiembre, normalmente. Sí, último viernes de septiembre. Son cosas que no olvidarás. Dice, ¿cuándo dejas? Dice, igual se te olvida cuando nacen tus hijos, pero el día que dejas el tabaco, posiblemente tampoco, no se te olvide. No se olvida, por lo menos, yo tampoco. Y entonces, el día 22 de septiembre del 2011, dejé el tabaco, tres días antes de la nocturna. De la nocturna, fíjate, hasta ahí. Dice, tres cigarros hoy, dos cigarros, son, no sé, recursos a lo más artimañas que tú coges para decir, pero ya fumaba menos. Y desde entonces, desde el 25, hice la nocturna. Mira, la verdad es que yo lo cuento porque se lo contaba a mis hijos y a todo el que, cuando hablo de este tema. La llegada a Meta, mi primera llegada a Meta, en el Estadio Olímpico. Éramos 25.000 corredores, con lo cual, gente de público habría mucho esperando a los corredores. El entrar en Meta, con ese buenísimo de la gente, ese ánimo constante, y cuando entra a Meta en y digo, yo me he perdido todo esto. Toda mi vida he perdido. Y esto es maravilloso. Y ya empiezas con el tema de que ya no es andar. Ya te sentías mejor. Había perdido 10 o 12 kilos, 15 kilos, en siete meses. O sea, yo estaba en una situación de, vamos, vamos, vamos. Vamos a hacerle otro kilómetro a las murallas chinas. Que cuando empecé, creía que no, que no, que no, que no. Claro. Bueno, nos situamos en el año 2011, pero porque además tengo que decir que Roberto Bejerano nos ha ayudado mucho a preparar el programa, el guión. Nos ha pasado todo el historial de carreras, que realmente mira si ha disfrutado, ¿no? Y además eso es desde luego así, ¿no? Para los runners cómo disfrutan de todas y cada una de las carreras, porque todas son vivencias, todas son aventuras. Y como digo, de esa primera experiencia te apuntas a la Maratón de Sevilla. Eso ya estamos hablando para el público no versado de 42 kilómetros. Sí, sí. ¿Cómo se hace eso? Es un salto muy grande. Fue una temeridad. Ahora con el tiempo digo, fue una temeridad, pero bueno, pasó. Lo que va ocurriendo es que te vas cada vez mejor. Siempre hay un poco pique con los amigotes y ves que entras detrás, pero llegas a los dos o tres meses y ya entras delante de un... No es esa competitividad, no, no. Es la competencia, que es distinto. O sea, competitividad es que tengo que ganarle al otro. No, no. Es... Soy cada vez más ágil, soy cada vez mejor. Tengo cada vez más herramientas para poder competir. La superación personal. Personal, exacto. Que se ve, por ejemplo, en estos detalles. Y algunos me dijeron, aunque vayas mejor, ten cuidado, ten cuidado. Pero me apunté, me apunté al Maratón. ¿Y cómo resultó? Porque la llegada a meter en una Maratón, también hay que echarle de comer aparte, supongo. Sí fue, pero ahora... Fue un poco decepcionante. ¿Sí? Sí fue decepcionante, pero... A la misma vez, te motivaba para que hubiera una segunda vez. O sea, es decepcionante porque uno iba tan bien, me sentía tan bien. Es un poco la inexperiencia, ¿no? Llevar siete meses corriendo ocho y creer que ya... Y a cierta edad, o sea, yo ya tenía 52 años, o sea, que... En fin, y era... Pero, 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 lo... Hay que tener mucho respeto al Maratón. Hay que tenerle... Una cosa es carrera con amigos, echar el... En fin, una San Silvestre, un fin de año con la familia. Cinco, siete días. O la nocturna misma, que mucha gente lo hace en plan festivo, en plan de familia. Disfrazado, incluso. Pero ya cuando dice, es que ya la propia competición te invita a competir, aunque tú no lo quieras. Y hay que tener respeto. No se lo tuve, pero afortunadamente... Todo salió bien. La naturaleza me ha dado unas buenas piernas que yo no lo sabía. Es verdad. Tantos que habrá, y tantas que habrá. Siguiendo la entrevista, pues... Por eso decíamos que es una luz, ¿no? Posiblemente es muy interesante para muchas personas que puedan descubrir, precisamente, la práctica del deporte en general. Hoy estamos hablando de running, de competiciones, más ahí en toda España, en toda Andalucía, Huelva, Sevilla, etc. Y realmente se forma un clima muy bonito y muy entrañable. Bueno, estamos hablando de 2012, en 2013. Yo destaco, por ejemplo, que estuviste en tres maratones. Realmente, la progresión como deportista debió ser enorme, porque estuviste en Sevilla, en Madrid y en Málaga. Sí, sí. Ahí tenía que haber leitmotiv también importante. Ahí surge también el grupo. Ajá. El compartir esa experiencia, empieza a haber aquí un grupo de gente que yo desconocía que corrían, porque esta actividad es muy individualista. Unas calzonas, unas zapatillas, una camiseta y a correr por ahí. Después ya vas entrando y es mucho más, ¿no? Pero bueno, y hay un grupo de gente que empieza a contactar con ellos, me refiero aquí, ¿no? Sí, en el nombre. Y empezamos a hablar de crear un club y de que está todavía vigente, que ahora quieren... Entró un poco con el COVID, un poco en poca actividad, pero bueno. El corre para donde pueda. Eso es, el corre para donde pueda, es correcto. Bueno, y recuerdo que nos apuntamos otra vez, 2013, al Maratón de Sevilla. Si el primero fue decepcionante, este segundo fue mucho peor. Ajá. Yo le dije a los compañeros, creo que se me ha pasado el arroz, ya del Maratón, tengo ya 53 años y tengo que reconocer que esto no es para mí. Y le recuerdo a Juan Carlos Cortés Castizo, Juan Carlos Cortés, me dice, Roberto, déjate de tonterías, que nos vamos a ir a Madrid en abril a hacer la Maratón. Sí, que yo, ¿tú qué me dices? Que tú te vas... Además, tu hija no trabaja en Madrid, pues sí, pues nos vamos a estar un fin de semana con tu hija. Digo, me estás dando por la parte total. Un poco, claro, esa camaradería, eso en este mundo, en fin, lo ves muy... está muy presente. Y digo, bueno, pues, pues venga, pero me voy a preparar un poco mejor. Voy a... voy a... en fin, recurro, me empiezo a leer, me empiezo a un poquito a libros, revistas especializadas, empiezo... En fin, era febrero y tenía dos meses hasta abril. Yo no he tenido más subidón que el Maratón de Madrid. Mira que después he hecho mejores maratones en tiempo. Porque el Maratón, una vez que ya, en fin, ya te metes un poco en este mundo de la carrera, el Maratón tiene un guión que es empezar y llegar a meta y no pararte. Si te paras, tienes una sensación de derrota muy grande. Y eso me había pasado en los dos primeros en Sevilla. Bueno, y esto en Madrid no me pasó. Empecé y llegué a meta sufriendo mucho, pero no me paré. Sufría mucho, me daba unos calambres enormes, enormes, enormes. Bueno, una vez terminado. Pero escuchar a mi hija en meta... Claro. Precioso. Es que no sabemos lo que nos perdemos hasta que lo vivimos, ¿verdad? En este mundo. Ahí sí me hice ya un maratoniano. Ahí ya sí me hice un corredor. Ahí yo digo, esto, esto, esto no me... Estas vivencias no me las puedo perder. Y después mi hijo se une, mi hijo Roberto, y ya el club sigue para adelante. Empieza, vamos a tener contacto con otra gente, empieza esto... Y empieza el podio a aparecer en mis carreras. También es verdad, porque 2013 es el primer momento, ¿no? En la carrera, aquí además. En la carrera ecológica. En la carrera ecológica empieza a ser... Porque claro, ya tiene una edad que en su categoría, pues en fin, tampoco hay un gran número de corredores, seamos sinceros. Pero bueno... Bueno, verá. Yo, como decía aquí, el nersofá es el que más pierde, el que está en el sofá. Seguro. Hay otro dicho, recuerdo se lo dije también a... ¿Cómo se llama? Almudena. Sí. En una carrera que hacía el ejército en el Rocío. Sí. Cuando me pregunté, bueno, y esto, aquí qué tiempo, el que llega al final, el perdedor... O algo así me hizo como una pregunta de perder y tal, entonces le comenté, aquí no hay... Un poquito... Me puse estupendo un poquito y le dije, aquí no hay perdedores. Porque aquí, el que llega a meta el último es el ganador más lento. Pero aquí gana todo el mundo. Y es verdad. Puede parecer un poquito pertencioso, pero es que es verdad. Es verdad. Yo lo he vivido. Yo no hay... Uno compite con uno mismo, nada más. No compite. Siempre hablamos a nivel amateur. Claro. No hablamos de profesionalismo y tal, ya... Bueno, pero... Pero a nivel amateur. Estamos hablando, en definitiva, de cosas muy interesantes y muy importantes, como has dicho, ¿no? Porque correr está bien. También meternos en un poquito más también. Está bien. Siempre con cabeza, siempre aprendiendo porque no dejamos de aprender, ¿verdad? Cosas y cosas y cosas. Y siempre, cuando te metes un poco, sabes cuánto hay más por conocer, ¿no? Y cuánto hay... Lo que hay, hay un... Donde tenemos que poner el límite siempre es el legítimo interés en mejorar en cualquier actividad. Y en correr también. Si este año he hecho tres horas y media en correr la maratón, a ver si el año próximo hago tres horas veintiocho. Eso es legítimo. Lo que pasa es que eso te va a llevar a una preparación también más exigente. Y puedes provocarte un daño. Entonces, saber en dónde poner la línea de esa mejora continua que a tu edad y dónde puedes estar arriesgando más de los debidos, a veces ahí el asesoramiento un poco no lo tienes, ¿no? Y tienes que ir aprendiendo cosas y la vas aprendiendo y ves, dices, oye, pues no me he equivocado. Siempre, si estás... Cuanto más asesorado estés, mejor. Claro. Hay mucha gente que saben, después te encuentras. Pues al principio uno decía, de mi edad, encuentras gente, no de mi edad mayor. Y yo me digo, es increíble la capacidad que... Es decir, cuando conoces y ves, dices, oye, que no eres... Porque en un principio también te puedes un poco poner un poquito, ponerte demasiado arriba, ¿no? Y decir, oye, que... Porque claro, empieza un podio y ahora resulta que quedo el cuarto en una... Hago Sevilla, el Rocío quedó el cuarto. Hago la media maratón de palo quedó el tercero. Hago el jamón quedó segundo. Hago... Y empiezo y... Pero claro, cuando vas por ahí y ves gente, y tú dices, pues yo voy a quedar. Y recuerdo una anécdota, porque para ver la mentalidad, cuando un poco te puedes equivocar. Cuando te puedes equivocar. Había analizado una carrera y vi el ganador del año anterior y vi que estaba inscrito a esa carrera. Toda la carrera fui detrás de él. Mi objetivo era ir detrás del ganador del año anterior. Y cuando faltan cuatro, eran 23, 24 por la Sierra de Huelva. 23, 24, o sea, quedan tres o cuatro kilómetros. Le digo, siempre intentamos engañarnos, porque los corredores también intentan... Oh, me encuentro... Siempre tenemos un dolor en algún lado y tal. Es un poquito así, todo el mundo lo sabemos. Y digo, yo no sé, igual voy y me dicen, bueno, yo no puedo. Y digo, oye, pues aquí te quedas. Oye, ya tengo podio. Llego a meta y me dan el cuarto puesto. La decepción fue enorme. La decepción, pero una decepción que termina muy pronto, ¿no? Porque había hecho un tiempo excepcional. Un tiempo, no había nunca hecho en 23, 24 ese tiempo. Pero el hecho, para que... Esa obsesión que te puede ser mala consejera. Ajá. Esa competitividad malentendida, intentar ganar al otro, si eres tú. Y había hecho mi mejor tiempo. Claro. Y fue una decepción. No había lugar para la decepción. Claro, y después dice, Roberto, te estás pasando, que has hecho tú. Y solo, entonces... Y te pones el listón otra vez. Otra vez, dice, no, no. En ti, en tus posibilidades. Pero esos más y menos, esos altos y bajos, pues vienen bien por tú. Y cada vez vas aprendiendo más. A pesar de la edad, puedes caer en cosas muy niñas o muy infantiles. No, 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 no. Bueno, hablar, por ejemplo, de los años 2014-2015 es hablar de participaciones ya mucho más allá de la maratón. Ahí hablamos, por ejemplo, bueno, lo has comentado brevemente, los 101 kilómetros de ronda, la participación en la que tenemos aquí, en la Ultratrail, ¿no? La Doñana, la Sevilla, el Rocío, en los dos años. Ahí estamos hablando de 73 kilómetros, que tampoco está nada mal. También una carrera, ¿no? La Huelva Ultratrail, que también tuvo la Huelva, el Rocío. Pero supongo que ahí hay un momento también de ir superando esas limitaciones que muchas veces también están en la cabeza. Porque fíjate que nos has hablado de la maratón no es para mí, ¿no? En el principio... Sí, sí, yo quería que se me había un poco de desconocimiento. Después veía gente, ¿no?, de mi edad y mayores y tal. En fin, siempre te queda la duda, vamos a intentarlo. Y entonces fue, bueno... No conoces los sublímites. No, no, no. Muchas veces, ¿verdad? Y después otra cosa, ¿eh? Otra cosa. Tu mente es un mundo y tu cuerpo es otro, ¿no? Tú me dices muchas veces que la mente te va a intentar engañar, ¿no? Siempre, siempre. Y normalmente te va a intentar limitar, ¿no? Te va a decir para. Es cobarde. Siempre, siempre. Porque es verdad, la mente dice, como vas, no vas a aguantar. Para. Para. No te está diciendo que tú tienes que parar, que tú ya no puedes, no. Después, en fin, eso ya intentas comprenderlo, te informas por mucha otra gente, por profesionales. Se te va a decir que al ritmo que tú llevas, en un tiempo X, baja. Entonces, antes que termines destrozado, pues te dice que pares. Para allá. Pero tenemos esa... Dice, cuando la mente me llama, es como el pasado. No le he hecho cuenta, no tiene nada nuevo que ofrecerme. El cuerpo puede. El cuerpo ahí la única... Puede... Tiene capacidad andando para 700, 800 kilómetros. Andando. 700. Sin... Solamente bebiendo, tampoco. 700. El cuerpo... Andando. En carrera, el cuerpo te puede aguantar 30 kilómetros a tu ritmo. Ahora, como comes y tal, pues puedes llegar a los 40. Es decir, que si puedes llegar a los 700 andando, quiere decir que o estás tirado por el suelo, que es cuando no puedes. Si no estás tirado, puedes seguir. Lo que pasa es que hay que engañar al cerebro. Ajá. Y eso es más complicado. Bueno, bueno. Bueno, pero aprendes. Aprendes. Y aprendes también de que... Quizás esto ya me estoy un poquito... No sé, mi experiencia es que lo contrario de vencer no es... De la victoria no es la derrota. Sí, sí. Eso es lo que me pasó en los primeros maratones. Terminé derrotado. Pero eso me hizo ver que la victoria estaba mucho más cerca. Ajá. O sea, lo contrario, no el éxito, porque el éxito suena muy... Muy rimbombante. Sino del... Del... Del lograr algo que tú te has propuesto, no es el no lograrlo por intentarlo. Es el quedarte sentado en casa. Claro. Ese es el... Porque es toda una historia, el final de superación personal. Claro, claro, claro. Solamente. Puede resultar quizás porque alguien que no pueda estar viendo dice, Bueno, pero yo eso no voy a hacer. Yo eso... Eso porque... En fin, cada uno vale. Yo lo único que le digo a todo el mundo es que anden. Que anden. Ya el cuerpo... Si el cuerpo lo tiene, el cuerpo solo se lo va a decir. Ajá. Y entonces quizás todo eso que has nombrado, de que hice los 101... Ha influido mucho el grupo. El grupo y el que tú te encontrabas como algo significativo para los demás también. Hay que reconocerlo también un poquito. Deliciosas, ¿eh? Hay unas fotos muy bonitas, ¿no? Para mi nieta, dice, lo que se va a alegrar tu nieta. Y ahora la tengo aquí a mi nieta practicando deporte. Claro. Y además presumiendo de abuelo. Perdón, perdón. Presumiendo de abuelo. Con motivo. Con motivo. Con motivo. Con motivo. Gracias por ver el video. 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 Eso tiene que ser muy bonito, ¿no? Hay dos, sí, es verdad. En Málaga, mi hijo, he estudiado la carrera en Málaga, en la Universidad de Málaga. Y que, por cierto, fue mi tercer maratón de 2013 en Málaga. Había hecho muy mal el de Sevilla en febrero. Terminé en Madrid, que me dio, y aproveché que mi hija estaba en Madrid, fui al maratón de Madrid. Y mi hijo estaba estudiando en Málaga, me fui a Málaga a hacer el maratón. Entrar con él, de la mano. Él, después hicimos la media maratón y la hicimos juntas. Él todavía no estaba preparado, pero pudimos coger un dorsal. Dice, papá, yo entro en los últimos 10 o 12 kilómetros. Ajá, por ir con... Ya me incorporo contigo y termino. Y ya yo, él me iba por el agua, yo estaba... Hay el muro, el famoso muro, es a partir de los 30 kilómetros. Él se incorporó en los 30 y hubo un momento en que yo no podía ir animándolo. Estudiaba psicología y ahora es psicólogo deportivo. O sea, yo creo que... Hablaremos de él ahora también. Eso es. Y, mira, cuando yo llego, y me dice, el papá lo has conseguido, 3 horas 45. Pasadas de tiempo. De 4, 25. 42 kilómetros en 3 horas. 45. Era el tiempo, pero era con él, la experiencia con él, todo. Y yo decía, que dicen que la perfección... No perfección en cuanto a un policial perfecto, no. Sino el que todo es positivo, todo sumaba. No había nada que fuera negativo. Físicamente me encontraba mejor. La familia me acompañaba, disfrutaba conmigo, lo compartía. La gente te animaba. Aquí todo suma, aquí no hay nada negativo. La vida es maravillosa. O sea, en un momento totalmente zeny. Dicen que la felicidad en la vida es una U, ¿no? Ajá. Entonces, para todos los zeny edales, digo que la felicidad también viene a partir de los 60. Me entiendo. Bueno, o antes. Mensaje muy positivo. Sí, sí, sí. Dicho por científico, cuidado, ahí no quiero tampoco el abrazo. Te lo reproduces. Sí, sí, que es la U y yo estoy ya en el segundo pico de la U. Exactamente. Bueno, disfrutando y siendo feliz. Sí, correcto, correcto, correcto. Sí, correcto, correcto. Vamos a seguir hablando porque, bueno, ha aparecido en la entrevista tu hijo, tu hijo Roberto. Lo tuvimos hace no demasiado tiempo en Almonte con alguna charla de psicología deportiva. Hay que ver lo que es sembrar el deporte en la familia. Nos hablabas de tu nieta por estas pistas. También, en el caso de tu hijo Roberto, bueno, pues lo hemos nombrado y lo hemos detallado en esta televisión. Bueno, ha sido psicólogo deportivo del Barcelona Club de Fútbol Femenino, que, por ejemplo, disputó una final de la Champions League. No es cualquier cosa. No sé, ¿cuánto de siembra? Voy a presumir. ¿Puedo presumir un poco? Claro. Permíteme presumir. Mira, cuando yo entro en el estadio de la Juve, en Turín, la final de Champions League, y accedo a la grada, y me veo a mi hijo en el centro del campo, así que mirando a las jugadoras y tal, a mí me temblaron las piernas. Claro. Cosas que veías por la tele, cosas que veías que eran, y ahora lo veías tan cerca, y un miembro de tu familia disfrutándolo, perdieron la final, perdieron la final. Y lo que recuerdo es, cuando viene mi hija a abrazarme después de perder, y digo, somos unos privilegiosos, eres un privilegio. Papá, pero, sí, pero, pero eres un privilegio. Bueno, si lo ves así, digo, no lo veas de otra manera. Yo, de verdad, fue un año, es verdad, él es psicólogo, hizo después distintos másteres de profundización en el tema de deporte. Estuvo, ha estado en el Barcelona, por circunstancias que, bueno, ahora no ha lugar. Estuvo un año nada más, después ha estado colaborando con el Sporting de Huelva, lleva, tiene su propio asesoramiento deportivo, distintas jugadoras a nivel individual, a nivel de pacientes, su despacho profesional, lleva una clínica de adiciones en Sevilla, y ahora está también llevando al Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, de la primera división de futbol sala. Fenomenal. ¿Deporte? Sí, el deporte. Creo, yo creo que él ya lo tenía, él lo tenía, pero bueno, algo habremos influido. Seguro. Pero bueno, que mi hijo el mayor me ha dejado también, no he conseguido que mi hijo el mayor, el deporte, pero vamos, está haciendo mucho porque mi nieto el deporte, y tanto los dos están haciendo, con lo cual, bueno, por ahí me doy por satisfecho. Para que no me diga cuando vea esto. Claro, a mí no me ha nombrado. A mí no me ha nombrado. Muy bien. Bueno, vamos a hablar también de dos formas de encarar la actividad deportiva, seguimos dialogando con Roberto Bejerano, una experiencia además magnífica en el deporte, retomada en un momento que puede ser siempre oportuno, ahora mismo decíamos 65 años practicando deporte, realizando sus carreras, como decimos, por toda Andalucía, algún punto de España también, ha corrido en Cangas de Onís, por ejemplo, que lo he visto en el currículum, digamos, de carreras. Sí, 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 el año pasado, sí, me fui a Cangas de Onís, preciosa que yo, muy bien, muy bien. ¿Y las montañas? Allí el año pasado fui por primera vez, me apunté al campeonato nacional de 10 kilómetros, que era en Huelva, que era en Huelva, que era en Huelva, que era el 15 a nivel nacional. Bueno, oye, bueno, pero digo esto porque hice un tiempo en el 10 kilómetros, eso fue en abril, en mayo me voy a Sevilla con el 10K, creo que coincidí también contigo, que por cierto, que hay que felicitar a este hombre que ha bajado por cuatro horas de la maratón hace una semana. No, 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 es un gran logro, un gran logro. Bueno, gracias, hablemos de lo importante. Coincidimos en Sevilla, en ese de María Luisa, el parque del 10K, fue en mayo, y bajé, el tiempo que había hecho en el campeonato de España, casi dos minutos. Pero ahora me voy, porque coincidía el Rocío y tal, y había una carrera en Cangas de Onís, quería conocer aquello y me fui. En una carrera es muy difícil porque son los primeros 10 kilómetros, la mitad es subiendo hasta donde está la Basílica de Reacobadonga, precioso, aquello es precioso, la verdad. Bueno, por hoy la bajada es más bien pendiente hacia abajo, adelanté a 200 corredores por lo menos, no me vea, no me vea, yo disfruté. Había hecho en la última, o sea, en la segunda mitad de la media maratón, o sea, que eran unos 10 kilómetros y algo, mejor tiempo que en el 10K que hice en Huelva y en Sevilla. Pues aprovecho para hacer un edificio también. Estaba en mi mejor forma, me lesioné. Cuando fui al fisioterapeuta me dice, ¿estás rotos los isquios tibiales? Con tu edad, dos o tres meses vas a estar. Y cuando me dice, bueno, cuéntame cómo ha sido, y le empecé a contar todo esto, y dice, claro, claro, por eso estás roto, porque tú creías que estabas, ¿no? Estabas muy bien, muy bien, muy bien. Quería estar en una nube. Y me fui a hacer trail, termino en mayo, digo, bueno, voy a dejar el asfalto, me voy a meter en la montaña. Y me voy con el amigo de aquí, que es el entrenador de mi nieta de fútbol femenino, Juan Manuel Vázquez, que es un corredor extraordinario también. Y me llevo a varios, y cada vez me salía mejor. Disfrutando de los trails, que bueno, ahí estamos hablando de correr por los caminos, correr por el campo. Y al tercer trail, que fue en la divisa, en la Puebla de Guzmán, cuando subimos a, también, porque después hay otra cosa, hay paisajes por ahí, qué cosa, ¿no? Y eso también disfrutas. Qué bonito, te vas del asfalto, vas a los caminos, vas a las montañas. Y después hay una diferencia entre correr en asfalto que correr en montaña. El asfalto es más individual, eres tú, siempre eres tú contigo mismo, pero bueno, en el asfalto sobre todo. Después en montaña hay mucha más cooperación entre corredores. Te ven un poco, se paran, tomas, porque ahí, en el guión, o sea, en el guión de la montaña sí te puedes parar. En el maratón no, en el maratón cómo te pares. Pero el de montaña, y temas te ayudan, porque hay que llevar más equipación, incluso una manta térmica, o tienes que llevar agua propia, por el tema de, en fin, por la orografía de las carreras. Y hay mucha más camaradería. Y no porque no haya el otro, que también, pero, y me gustó ese. Y yo quería otra vez, y entonces me rompí, voy a todo esto, que cuidado cuando te encuentres muy bien. Te lo digo porque tú ahora vas muy bien. Porque la otra cara de la luna está ahí también. Sí, porque creemos que el cuerpo te avisa. Y las lesiones a veces porque tiene que asimilar el cuerpo en la mejora. Entonces, no tiene otra manera de decirte que te pares que lesionándote. Claro. En realidad te está guiando bien, bien. Gracias. 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 Aprendizaje. Claro. En un momento hay un pequeño de decepción. Hoy no conseguí obvio, pero después ven los tiempos y dice, oye, me la hará muchísimo. En fin. Bueno, y así han ido corriendo los años, con más actividad, con menos actividad, lo decimos, ¿no? Las dos caras, ¿no? Llegan los éxitos, éxitos no esperados, decepciones que pasan pronto, llegan las lesiones también. Llega la lesión, llegó la lesión, llegó la lesión. yo quería hacer en 2016 hice mi mejor maratón en Sevilla mi mejor tiempo, 3.30.00 el año anterior había hecho 3.30.40 segundos y al año siguiente bajé los 40 y se quedó en 3.30.00, muy bien muy bien, pero yo llevaba el cuerpo llevaba esos 101 de ronda esos dos veces Sevilla al Rocío de 70, el cuerpo llevaba y yo creía que podía aguantar y el tentón de Aquiles me dijo ahora vas a parar y estuve para recuperarme el tentón que estuve bastante tiempo coincide, me recupero el tentón de Aquiles y llega lo del COVID y claro me llevaba 7 años me llevaba 7 años sin correr la maratón, 7 años pero bueno ya la corrí el año pasado y ahora la vamos a correr en mayo, a Vitoria está diseñada por el ex campeón del mundo y de Europa Martín Cis que es de allí que por cierto vino al monte hace años organizado por correr para donde pueda vino a correr Martín Cis en octubre fue una carrera contra el cáncer creo y vino él a correr total que voy a ir allí a ras su tierra voy a ir porque de Sevilla quedé también un poquito ya llevo 6 claro todo tiene un principio y un final bueno pero lo interesante de esto es que vas encontrando nuevos alicientes siempre sí sí porque porque la edad también yo ese histórico que te he pasado donde va relacionado las 149 carreras que he participado oficialmente pero de la 149 creo que llevo desde que estoy jubilado 4 o 5 o sea a partir de jubilar ya empieza que también tienes la fecha bien marcada la tengo yo por aquí 6 de noviembre ¿no? de 2021 no de 2022 de 2022 de 2022 empieza mi primera empieza ya que es en Ayamonte con las 10 millas del Guadiana o Travesía Marín de los 10 bueno en definitiva que en fin ya la pues fíjate lo que me pasó corrimos juntos ahora el 14 de enero en la Puebla del Río sí era una media maratón que me adelantaste intenté cogerte y no pude bueno en la próxima yo como pueda tú siempre quedas delante mía así que no, no, no ya no ya bueno pues mira pero otra vez vuelvo a las lecturas malas que podemos hacer ajá llego decepcionado no porque no te pude sino porque llevaba desconocía también la carrera creía que iba a hacer menos de dos horas hice dos horas dos y Juan Manuel Vázquez que venía conmigo no, no venga vámonos yo viene digo uy lo he hecho fatal no sé qué mira y por la tarde cuando entro en la página y veo la clasificación y veo que soy el segundo de mi categoría bueno que tienes podio vaya claro no me pegó el amigo Vázquez me dice lo ves para que al podio la foto para los nietos y tal digo uy que verdad la decepción la decepción porque digo ahora todavía es un capítulo que hay que seguir mejorando hay que seguir claro no dejamos de aprender en definitiva yo creo que además bueno y ha sido ahora ha sido hace un mes hace un mes en enero el 14 de enero bueno vamos terminando la verdad es que ha sido muy bonito el programa estamos así así con la lluvia nos ha respetado nos ha respetado muchas veces hay que tirarse a valiente que esto también tiene de valentía se nos han ido encendiendo las luces de tanto de las cámaras como de la pista de atletismo que ahora ya nos ha quedado despejada antes la veíamos con el ir y venir de los chicos y chicas que están compitiendo ya sanamente porque cuando hablamos de atletismo siempre la competición tiene que ver con eso con lo que has dicho con la competencia competencia con uno mismo que adquirir cada vez tener más habilidades tener mejores capacidades físicas mentales de grupo de sociedad del que te arroba no solo es competir por competir no es ganarle al otro es mejorar tus competencias que igual viene acompañado después de buenos resultados pero igual no es el objetivo el objetivo es que tú tengas cada vez más competencia por eso quiero incidir porque lo he comentado antes no es correr no es decir es tan loco que hace ese tío corriendo para qué corre qué es lo que busca esto está todo estudiado aquí aquí poco podemos inventar llegar a ciertas edades con cierto grado de de soltura o de bienestar emocional y todo está estudiado unas buenas relaciones sociales tener gratitud hacia los demás y hacer un poquito de ejercicio físico que tú te encuentres no torpe que te encuentras no digo correr por favor si en esto moverte o si alguien quiere 120 pasos por minuto si alguien quiere una que empiece a caminar no pasear caminar 120 pasos o incluso la piscina aunque tengo que decir que hay malas noticias aquí en el monte con la piscina se ha cerrado y tal pero bueno la piscina en fin no dejen de hacer actividad porque es que además le va a aportar un gran beneficio mental y social también yo es el creo que es el mayor mensaje que puedo dar lo de correr maratones y tal vale lo que pasa es que a mí me cuesta pero que no es imprescindible claro me parece que es un mensaje extraordinario te iba a preguntar precisamente por los valores por qué te ha aportado y bueno me has contestado a la pregunta al conocerte sobre todo el saber de que no es no es eso lo que decía antes no es triunfar no es ganar o es perder es quedarte sentado o moverte hacer cosas distintas hacer cosas nuevas que el otoño es muy grande aunque tenga 65 años el otoño es muy grande nadie ha dicho que estemos o condenados a la miseria miseria entre comillas lo de miseria esa sensación de que las cosas son de un modo que no pueden cambiarse exacto que se pueden que sí que tampoco hace falta muchas cosas no hace falta bueno pues lo vamos a dejar aquí estamos encantados yo creo que además no que teníamos muchas expectativas en este programa el mundo del deporte la verdad es que está muy rico y es muy rico en valores y una entrevista con Roberto Bejerano pues yo tenía muchas ganas de hacerla yo te lo agradezco yo te lo agradezco porque dentro de todos los que nos dedicamos un poquito siempre como aficionados a esto de las carreras lo tenemos como un ejemplo admirable admirable en todos los sentidos de superación personal un espejo en el que mirarnos en definitiva no es como decir bueno pues uno de más mayor no mucho no mucho que no nos llevamos tanto pero de más mayor lo firmaba sobre la marcha en eso de más mayor ahora mismo el maratón de este del próximo mayo me está llevando un poco un preparador y tal y el hombre al principio me dice bueno tus expectativas cuáles son no me conocía y tal digo yo quiero ser campeón del mundo a los 95 años todavía me queda 30 años o sea que esa es la actitud él se revía claro dice esa es la actitud pues ya está pues esa es la actitud Roberto Bejerano muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ti todo tu interior tus carreras tu experiencia tus valores creo que hemos aprendido mucho una vez más gracias de verdad gracias a vosotros gracias a vosotros